Mi nombre es Leandro Cosi, soy el director del cortometraje Hasta las Entrañas, que acaba de ganar el premio a Mejor Cortometraje Nacional en el Buenos Aires Rojo Sangre. Y estamos muy contentos de participar acá, que fue un poco la idea inicial cuando hicimos el corto, era estrenarlo en el festival, así que estamos muy contentos de poder haber ganado el premio al Mejor Corto. En el corto trabajamos más de un año y medio, escribimos el guión pensando un poco en cierta problemática de los trabajadores sociales. Hubo una noticia en Rosario hace dos años, que una trabajadora social fue agredida en un domicilio particular a martillazos por el esposo de una señora que era víctima de violencia de género. Y a partir de conocer a algunas chicas que estudian trabajo social, sumado a la imaginación relacionada con el cine de terror, esa fue la génesis del proyecto Hasta las Entrañas. Y bueno, fue una experiencia larga, cansadora, pero estamos muy contentos por el resultado final. La verdad que es un gusto poder venir y estrenarlo acá en el festival. La semana que viene va a ir a Mórbido, en México, y el 24 de noviembre o el 25 lo estrenamos en el Festival de Mar del Plata. Así que los invitamos a todos si están por ahí.